La abuelita y el unicornio están compitiendo para ver qué antiestrés es mejor. ¿Ganará la suave mermelada y la tostada de la abuelita o las patatas fritas y bolas de hilo de unicornio? Mira nuestro nuevo video de desafío squishy versus slime para descubrirlo. La abuelita se está quedando dormida mientras está parada en la cocina. Debió haberse quedado hasta tarde en el club, el viejo dorado, que debería ser unicornio. Mientras que la abuelita duerme, el invitado del arco iris investigará la cocina. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un delicioso dulce! Justo lo que necesito. Pero la abuelita de repente decide despertarse. Ella se lleva la golosina. Las abuelitas tienen sus propias reglas sobre la comida. Sin dudas tienes que probar su famosa mermelada de melocotón. Es la oportunidad perfecta para hacerle una broma a la abuelita. Unicornio intercambia el frasco de mermelada de abuelita con el suyo. ¡Lleno con una sorpresa! Añade colorante naranja para pegar slime. Corta una esponja amarilla en cubos y tíralos al slime. Añade la solución de lentes de contacto y espolvorea con bicarbonato de sodio. Mezcla el slime y termina pareciéndose a una verdadera mermelada con trozos de melocotón dentro. Pero se estira como un slime real. Con la esponja actuando como un suave relleno blando, ponle slime en un frasco, cubre la tapa con un paño y pégale una etiqueta. Para acompañar la mermelada, la abuelita saca tostadas, cubiertos e incluso una servilleta para que el unicornio no se ensucie el pelaje. Pobre abuelita, aún no sabe que un slime de durazno le espera dentro del frasco. Ella trata de untar la mermelada con un cuchillo. Parece que el proceso de preservación simplemente no salió bien este año. La mermelada salió mal de alguna manera. Unicornio probablemente tiene la culpa, pero la criatura astuta actúa como si ella no estuviera involucrada en absoluto. Bien, bien. La segunda regla del abuelo es que quien le haya jugado un truco con su mermelada definitivamente recibirá venganza. Ahora le mostrará a Unicornio quien está a cargo de la cocina aquí. ¡Veamos! Vamos a ver si te gusta esta sabrosa tostada. Corta una tira de una pieza de espuma viscoelástica. Haz un rectángulo y cúbrelo con pintura acrílica de color tostado. Forma conos largos de arcilla ligera y retuércelos para que parezcan un cuerno de unicornio. Haz orejas. Cubre la espuma con arcilla ligera y mezcla los colores del arco iris con un cuchillo. Dibuja los ojos cerrados con pestañas y coloca el cuerno y las orejas en la parte superior. ¡Wow! Echa un vistazo a esta tostada mágica. Unicornio incluso comenzó a babear. Es tan hermosa. Necesito comer un bocado lo antes posible. ¡Ja! Pobrecito. No pudiste mover la tostada de la abuelita porque es un blando squishy. La abuelita le hizo una broma a Unicornio. La puntuación es uno a uno, aunque a ellos le gustan secretamente las coloridas manualidades antiestrés. La abuelita está batiendo huevos. Incluso un conductor de NASCAR estaría celoso de la velocidad de su batidor. Está salpicando por todas partes, pero solo hasta que Unicornio decida continuar la batalla y a continuación una broma con huevo. Mezcla pegamento de slime en solución de bórax y corta los accesorios de un llavero de espuma amarilla. Añade bicarbonato de sodio y mezcla la slime. La slime transparente y elástica parece una clara de huevo crudo y envuelve la bola blanda amarilla con la slime. Y ponlo en un huevo de plástico. Unicornio se escabulle para cambiar un huevo real por uno especial, pero no puedes engañar a un chef experimentado tan fácilmente. ¿Qué es esta maravilla rosa? Parece un huevo fénix. La abuelita quiebre el huevo y es un slime asquerosa que sale de ahí. ¡Oh no! Parece que la abuela no se siente tan bien. Ella necesita tomar una pastilla para calmarse los nervios ahora mismo. La abuelita ni siquiera quiere mirar la slime transparente. Ni siquiera el emoji amarillo adentro está ayudando su situación. La slime llevó a la abuela al punto de la crisis nerviosa. ¿Dónde está su medicación calmante? Pero entonces a la mente de la abuelita se le ocurre una nueva idea. Ahora ella creará algo verdaderamente relajante. Pinta esponjas de maquillaje redondas para que parezcan píldoras con pinturas acrílicas. Corta un molde de comida de plástico transparente con muescas y pon la pastilla blanda en el interior. Envuelve una hoja de cartón en papel de aluminio, corta los bordes y haz que se vea como la parte superior de un blister. Ponlo con las píldoras blancas formando un maxi blister. La abuela saca su enorme paquete de píldoras. ¡Wow! ¡Mira eso! ¿Estas pastillas son tan blandas? ¿No es eso demasiada medicación para la abuelita? Pero si la receta es tan blanda como un squishy, entonces no puede hacerle daño. Sí, esta ronda definitivamente la gana la píldora antiestrés gigante de abuelita. El puntaje es 2 a 1. La abuelita está ocupada con su pasatiempo favorito. ¿Qué está tejiendo? Unicornio piensa que tejer es mortalmente aburrido. Se requiere mucha paciencia y los unicornios odian estar quietos. La abuelita no puede hacer una imagen perfecta. Está empezando a ponerse nerviosa y todo el mundo sabe que ponerse nervioso con agujas de tejer en manos es muy peligroso. ¡Pobre abuelita! Ella necesita calmarse y el unicornio sabe cómo ayudarla. Haz rollos largos de arcilla ligera. Envuelve una bola de espuma blanda en los rollos para que parezca una bola de hilo. Pega pinchos de madera en una bola más grande y haz que se vea como agujas de tejer. Cubre las agujas de tejer con arcilla gris claro y pon los hilos blandos en una canasta artesanal. Unicornio coloca las bolsas de los hilos antiestrés en la canasta de la abuelita. ¿No son dulces? Puedes apretarlos, pero a la abuelita no le gusta cuando se burla de su tejido. Eso la ofende mucho. La inteligente abuelita ya ha descubierto cómo vengarse de unicornio. Le daré a la criatura mi cóctel personalizado. Espolvorea brillo, cuentas y chispas en pegamento de slime. Añade la solución de lentes de contacto y un poco de bicarbonato de sodio. Mezcla el slime brillante y es radiante y mágica. Se puede estirar en hasta que sea una película transparente con puntos brillantes. Ponle slime en una taza con tapa y ponle un sorbete. La abuela le trae a Unicornio un cóctel brillante. ¡Lo amo! Unicornio quiere probar este vaso lleno de magia de inmediato. Ups, parece que no es potable, porque la abuelita hizo un slime en lugar de un cóctel. Pero Unicornio no se va a poner triste por ello. Esta slime elástica es 100 veces mejor que un cóctel. ¡Es tan hermosa! El plan de venganza de la abuelita no contaba con la felicidad de Unicornio. Es hora de mejorar esta broma. La abuelita explota su arma secreta. Tentaduras postizas. Mientras Unicornio está ocupado con el slime, la abuela pone dientes falsos en el vaso. Prepárate para un espectáculo. Unicornio quiere sacar un poco más de slime y lo agarra sin mirar, pero ella saca algo extraño junto con el brillo. ¡Ew! ¡Qué asco! Los dientes falsos traen la victoria de la abuelita en esta ronda. ¡Chomp chomp! La abuelita está a la cabeza. ¡Tres a uno! Unicornio ama todo lo dulce y delicioso. Es una pena que haya terminado un paquete completo de Oreos. ¡Qué mal momento! En lugar de Oreos, aquí viene abuelita con su charla constante sobre alimentación saludable. La abuelita presenta todas sus historias de miedo sobre los carbohidratos, el exceso de azúcar y la sobrealimentación de cuarto grado en Unicornio. ¡Wow! ¡Es tan interesante! Unicornio necesita distraerse tan rápido como pueda, tal vez con este increíble paquete de Pringles. Corta una pieza del tamaño correcto de un flotador para piscina. Cubre la parte superior con una esponja de maquillaje del mismo color y pégale una etiqueta de chips arcoiris con cinta doble cara. Mientras hablaba sobre los beneficios de la harina de avena, Granny se da cuenta de su enemigo. Estas son patatas fritas. Definitivamente son malas para ti. ¿Por qué Unicornio trajo esto a la casa de la abuelita en primer lugar? La abuela necesita calmarse antes de que aumente su presión arterial. Estas patatas son solo un blando squishy. Mira con qué facilidad eliminan el estrés. Pero nuestra abuelita no comenzó a ver videos de Troom Troom ayer. Ella sabe cómo debería ser un verdadero juguete antiestrés. Forma una base de magdalena con floam. Ponlo en un molde y presiónelo a fondo y vierte la cola de slime en dos tazones diferentes. Colorea cada una de ellas. Añade el bórax y la maicena. Ahora tienes dos slimes elásticas en bonitos tonos pasteles. Estíralas y retúrcelas juntas. Coloca la capa final de glaseado de slime sobre la base de floam y forma una magdalena. Estas patatas fritas no se comparan el dulce pastelito de la abuela. Puedes estirar el glaseado en cualquier dirección y toda la golosina solo tiene cero calorías. Así que la magdalena de la abuelita con un relleno de slime gana. ¡Ahí tienes! La abuelita obtuvo una victoria decisiva con sus increíbles slimes y squishies. Cuatro a uno. Aprende de los mayores mientras que la abuelita todavía está cerca. ¿Te gustó nuestra batalla entre la abuelita y unicornio? Entonces escribe en los comentarios qué slimes y squishies te gustaron más. Y no olvides de ponernos tu me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas historias sobre unicornio y abuelita aquí en Troom Troom.